Música Sean ustedes bienvenidos a este su canal y quien les habla su amiga de siempre Con el presente podcast se hará un pequeño informe sobre los kumaras o los también conocidos señores de la llama o los señores de la flama ¿Quiénes son los llamados rebeldes cósmicos? Pues bien, desde la antigüedad los sabios han aconsejado a sus alumnos a conocerse y a preguntarse ¿Quién soy? o ¿Quién soy yo? Bueno, la llamada autoobservación es posible para nosotros porque somos seres autoconscientes Sabemos que existimos y podemos reflexionar acerca de nuestra vida La autoconciencia nos diferencia de los animales Los animales están en un estado de ensueño Algunas especies animales que viven en contacto más cercano con los seres humanos También pueden desarrollar la mente En los minerales, las plantas y la mayoría de los animales Sin embargo, la mente, que es también llamada manas en sánscrito No se ha despertado aún A través del despertar de manas El hombre ha pasado de ser guiado por el instinto A ser un individuo Lentamente se desarrolla de un individuo a una personalidad Y desde allí a la conciencia del alma El desarrollo del centro de su ser Sucede a través de la presencia de seres superiores Que dieron al hombre el fuego de la mente Desde mucho tiempo atrás envían sus rayos de luz Para que la flor de la conciencia humana Se desarrolle Esta flor también se llama loto egoico El loto de nuestra alma Hay diversas leyendas y narraciones alegóricas Que explican el despertar de la mente La historia de los ángeles caídos Contiene en su significado esotérico La clave de los secretos de la conciencia humana De la misma manera que las alegorías orientales De los Kumaras o Anishvatas Los ángeles solares Depende de nuestro entendimiento sutil Hasta que punto las enseñanzas se nos revelan Así la leyenda griega de Prometeo Que trajo al hombre el fuego de los dioses Se asemeja ella a la historia del despertar De la autoconciencia a través de los Kumaras Que queremos estudiar aquí en este pequeño informe Algunos historiadores informan de la historia De cuatro Kumaras Que nacieron del creador Al principio de la creación Igualmente se menciona Un quinto Kumara Narada Que se les unió más tarde Como el maestro de los seres Los Kumaras se llaman hijos de la mente Del principio de la mente creativa En los Puranas Se menciona que los Kumaras Son los hijos del señor Brahma Nacidos de su mente Igualmente se dice Que los Kumaras Eran descendientes De Brahmas Y eran puros E inocentes En los textos puránicos Del hinduismo Se dice que el número de Kumaras Es cuatro Como había mencionado anteriormente Luego nuevamente mencionan cinco E incluso Terminan con el número de siete Una de esas listas De los siete nombres De los Kumaras Consta así Sanaka Kumara Sanandana Kumara Sanatana Kumara Asuri Kumara Capila Kumara Capila Kumara Kumara Varju Y Panshika Por un lado Los Kumaras más populares son Los siguientes Y ellos son Y ellos son Sanat Kumara Que es el más conocido Por todos nosotros Sanandana Sanak O Sanaka Y Sanatana Por otro lado Por otro lado Se encuentra también Sanat Kumara Sanat Suhata Kumara Y Kapila Kumara Que son nombres Menos conocidos Se dice que todos estos nombres Son meros alias Y que sus nombres reales No se revelan al mundo En general A menudo Kartikeya Y Narada También son conocidos Como Kumaras Algunos nombres Y ya más De los siete Santos Kumaras Son La siguiente Sanatka O Sanaka Kumara Se dice que es el regente Del primer rayo De la llama azul O sea De la voluntad De Dios El segundo Kumara Ananda Ananda Kumara Del segundo rayo De la llama Amarilla De la sabiduría De Dios El tercer Kumara Se tiene Sonatana También conocido Como Sanatana Que es el regente Del tercer rayo De la llama rosa Del amor De Dios Cuarto Sujata Kumara Del cuarto rayo La llama blanca La pureza De Dios El quinto Capila Kapila Kapila Kumara Del quinto rayo De la llama verde La ciencia De Dios El sexto Enna Kumara Del sexto rayo Llama púrpura Oro rubí Paz de Dios Y el séptimo Y el séptimo Sanat Kumara Del séptimo rayo La llama violeta Libertad De Dios Los siete Kumaras O los Kumaras Son los señores De la llama De Venus O sea Del planeta Venus Se dice que Los retiros De ellos De los siete Santos Kumaras Tienen un foco En la ciudad Etérica De Arizona Estados Unidos También En Venus El planeta Venus Así como En el templo De los Kumaras De el gran sol Central Los amadísimos Siete santos Kumaras Han brindado Durante millones De años Gran parte De su luz Amor Y vida Para ayudar En la evolución Del planeta Tierra Hacia La estrella De la libertad Sus llamas Están Intrincadamente Entretejidas En todos los niveles De la estructura Misma De nuestro ser Hasta ahora La mayoría Solo Ha oído hablar De uno De estos Kumaras Y el más Conocido De ellos Es el querido Y amado Sanad Kumara Que también Es conocido Como El anciano De los días O el señor Del mundo Mucha información Sobre los otros Kumaras Así como Sus nombres Han sido Dados O conocidos A través De la conocida Sociedad Teosófica Desde el año 1888 Los siete Kumaras A quienes Algunos Estudiantes Internos Han conocido Como los señores De la llama De Venus Que fueron Que fueron Los únicos De todo Este sistema De planetas Quienes Por su propia Voluntad Y amor Infinito Se ofrecieron A custodiar A los hijos De la tierra Y ayudaron En su progreso Ascendente Ellos Vinieron Y dieron Una ayuda Trascendente Aquí En la tierra En el periodo Más crítico Del crecimiento Del planeta Era el momento De iniciación Más peligroso En la vida De un planeta Y de su humanidad Pero a través De su protección Y guía La meta Fue alcanzada Y la humanidad Ha sido Capacitada Para alcanzar Las alturas Mayores Muchos De los hermanos Entienden Que cada 2500 Años Los Kumaras Liberan Una efusión Mucho Mayor De amor Cósmico Sabiduría Y Energía Esta luz Resplandeciente Y radiación Trascendente Que inunda La tierra Y sus Habitantes Interpenetrando Todo Es un tremendo Proceso De Elevación Y da un impulso Hacia adelante Al crecimiento De toda La tierra Así como A su Humanidad Y todo Lo que existe Por supuesto Dentro Del planeta Justo Antes De que Cada Una De estas Grandes Efusiones Ocurra Suceden Disturbios Físicos Extraordinarios Y la gente Siente Un malestar General Tal Disturbio Se debe A la Discordia Que se ha Acumulado Durante El Último Periodo Anterior Del Mismo La generación De tal Falta De Armonía Se debe Siempre Al alejamiento Del principio De vida Fundamental Y a la Perturbación De los Sentidos Humanos Así Creando Contaminación En la Actividad Externa De la Humanidad De la Tierra Y su Atmósfera Es para Limpiar Esto Y devolver A la Humanidad A la Pureza Original De la Vida Que se Lleva A cabo La Acción Catastrófica Del Cambio Es Después De estos Periodos Que los Kumaras Liberan Una Enorme Emanación De Luz Para Iluminar Y Fortalecer A los Niños De la Tierra Permitiéndoles Finalmente Hacer El Logro Supremo Nos Acercamos A otro Gran Periodo Similar Y esta Vez La Liberación Del Gran Amor Sabiduría Y Energía Cósmico Y Los Poderosos Rayos De Luz No Solo Acelerarán Las Mentes De La Raza Sino También La Estructura Atómica De La Tierra Haciéndola Más Luminosa En Nuestro Sistema Solar Nunca Desde Que Estos Grandes Señores De La Llama Vinieron A La Tierra Las Condiciones Han Permitido Que Tenga Lugar Una Gran Emanación Como La Que Ocurrirá Dentro De Este Tiempo Muchos Que Parecen Haberse Endurecido Por Sus Actividades Anteriores Despertarán Como Si Fuera Casi De La Noche A La Mañana Y Sentirán La Cercanía De La Presencia Del Gran Dios Dentro De Cada Corazón Muchos Que De De Repente Brillarán Asombrándose A Sí Mismo Así Como Otros Por La Luz Trascendente Se Manifestarán Todo Será Hecho Por El Poder De Dios Amor Y La Humanidad Realmente Comenzará A Darse Cuenta De Que Es El Colmo De La Locura Que Una Parte De La Creación De Dios Haga La Guerra Contra Otra Parte El Deseo De Bendecir A Otros En Lugar De A Ellos Mismos Entrará Casi Involuntariamente En Los Corazones De La Humanidad Y Enviará Una Luz Que Iluminará El Resto Del Camino A La Perfección Solo El Llamado Egoísmo Mantiene A Los Hijos De Esta Esfera En La Conocida Esclavitud Y La Miseria Que Se Les Ha Permitido Expresar Sobre La Tierra Pero Cuando La Luz Del Cristo Expanda El Amor En El Corazón El Egoísmo Huirá Y Regresará Al Mar Del Olvido Grandes Cambios Físicos Naturales Tendrán Tendrán Lugar Dos Grandes Centros De Luz Derramarán Su Bendición Sobre La Humanidad Uno La Gloriosa Y Resplandeciente Presencia De Chambala En Su Resplandor Deslumbrante Y Y Otro Aparecerá En Los Estados Unidos No Estante Donde Hasta Ahora Se Les Ha Hecho Creer A Cualquiera Pero En Un Punto Que Aún No Ha Sido Indicado A Los Canales Exteriores Del Mundo Durante La Presente Actividad De Asistencia Y La Intensa Fusión De Luz Por Parte De La Gran Oeste Ascendida Que Asiste A Los Hijos De La Tierra Cientos De Seres Humanos Encontrarán Que Sus Cuerpos Físicos Actuales Se Aceleran Por El Rápido Aumento De La Llamada Tasa Vibratoria Y A Medida Que Esto Se Completa Se Darán Cuenta De Que La Limitación Y La Discordia Humana Y Física Se Han Desvanecido Como Un Vestido Viejo Gastado Y Que Ellos Los Hijos De La Luz Permanecerán Para Siempre En Uno Con La Llama De La Vida Eterna Y De La Perfección De La Eterna Juventud Y La Belleza Que Será Una Realidad Visible Y Tangible Amados Hijos De La Tierra Estáis En El Umbral De Las Edades Su Puerta Está Siendo Mantenida Abierta Por Los Grandes Seres Del Amor Que Siempre Os Invitan A Caminar Conscientemente Al Lado De La Luz No Importa Cuáles Sean Las Actividades En El Mundo Exterior Camina Con La Luz Y En La Luz Independientemente De Las Apariencias Entonces Encontrarás Un Maestro De La Luz Que Ha Recorrido Este Mismo Camino Antes Que Tú Siempre Observa Y Está A Tu Lado Revelando El Camino Verdadero Se Sabe Que El Nombre Kumara Es Un Título Así Que Considéralo Como Una Autoridad La Actividad De Los Kumaras Es Claramente Diferente De La De Los Maestros Del Sol Central Mientras Que Los Kumaras Están Bajo La Actividad De El Sol Central Sin Embargo Sus Servicios A La Tierra Es Claramente Diferente De Todos Los Siete Planetas Ellos Son Los Que Se Ofrecieron A Tomar La Tierra Bajo Su Supervisión Bajo Su Ala Por Así Decirlo Tan Pronto Como Se Encambie El Eje De La Tierra La Obra De Los Kumaras De Incontables Siglos Estará Prácticamente Completada Serán Unos Años En Los Que Caminarán Y Conversarán Con Los Estudiantes De La Luz Que Son Verdaderamente Conscientes De Su Presencia Que Bendecirá A Los Estudiantes Que Reciban Sus Visitas Amistosas Nunca Ha Habido En La Historia De La Tierra Una Oportunidad Como La Actual Para Aquellos Que Tienen Alguna Inclinación A La Luz E Incluso Para Aquellos Que No La Tienen Para Que Se Eleven Para Que Haya Una Elevación Por Parte De Ellos De Acuerdo Con Enseñanzas Desconcertantes Estos Kumaras Representan Manifestaciones De Cierto Orden De Espíritu Divino En Cierta Etapa De Evolución Cósmica Para Ayudar Al Espíritu Creativo Primordial Brahma Sin embargo No Funcionaron En Los Procesos Creativos Ordinarios De Manifestación Siendo La Personificación Del Principio Supremo En Manifestación No Podrían Estar Contenidos En Ningún Cuerpo Físico Así Los Kumara No Se Mezclaron Con La Corriente Principal De La Manifestación Y Se Preocuparon Únicamente Por El Desarrollo Del Hombre Interior Desde Su Suprema Altura Guían Y Observan El Proceso Evolutivo A Medida Que El Hombre Aspira Y Lucha Por Realizar Su Naturaleza Pristina Los Kumaras También Se Describen Como Los Principios Inteligentes Conscientes Y Vivientes Las Siete Luces Primarias Se Manifestaron A partir De La Luz En Ayunas Lo Que Para Los Seres Normales Es Oscuridad Son Los Siete Esotéricamente Cuatro Que Son Los Kumaras Conocidos Como Los Hijos Nacidos De La Mente De Brahma Que También Están Personificados Como Semidioses O Dioses Inferiores Ellos Se Dice Que Son Todos Dioses Vírgenes Que Permanecen Eternamente Puros E Inocentes Y Se Niegan A Procrear En Su Naturaleza Original No Son Los Regentes De Los Planetas Sino Que Habitan Más Allá De La Región Planetaria No Son Yivan Muptas O Almas Liberadas Que Alcanzan Su Estado En El Proceso Evolutivo No Han Descendido Al Reino De La Materia Como Tales No Se Trata De Su Ascensión A Los Reinos Superiores Son Kumaras Vírgenes 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 Atzetas Que Siempre Permanecen En La Altura Sublime E Irradian Sus Impulsos Como El Viento Primaveral Para Que Haya La Germinación De La Semilla Espiritual Dentro De Cada Individuo Los Kumaras Se Mezclan Astronómica Fisiológica Y Místicamente En General Con Una Serie De Personajes Y Eventos Puránicos De Los Puranas Incluso En La Literatura No Védica Las Referencias A Estas Fuerzas Cósmicas O Divinas Se Hacen Con Diferentes Nombres Astrológicamente Se Dice Que Cinco Kumaras Están Estrechamente Asociados Con Capricornio El Pentágono Que Representa El Décimo Signo Representa A Los Kumaras Dos De Los Cuales De Los Siete Se Han Mantenido En Secreto También Se Hace Referencia A Que Los Kumaras Son El Quinto Orden De Brahma Devas Y Los Quintuple Choanes Que Tienen El Alma De Los Cinco Elementos En Ellos Predominando El Agua Y El Éter Y Por Lo Tanto Sus Símbolos Son Tanto Acuáticos Como Ardientes En La Mitología Hindu Se Cree Que Los Kumaras Vagan Por El Cosmos En Forma De Niños Pequeños También Juegan Un Papel Importante En Muchas Tradiciones Espirituales Hindúes Principalmente Aquellas Relacionadas Con La Adoración Del Señor Krishna Y El Señor Vishnu Como Se Sabe Los Kumaras Vinieron Al Principio De Esta Creación No Para Aprender Algo Más Sino Para Ayudar Especialmente A Los Seres Humanos Como Se Mencionó Anteriormente Igual Igualmente Se Sabe Que Son Seres Puros Que Están Representados Simbólicamente Como Niños De Cinco Años Y Que Son Eternos Y Que Son Eternamente Jóvenes De Dieciséis Años Los Puranas Describen Que Brahma El Creador Los Exhortó A Co-crear Con Él Pero Ellos Se Negaron Porque Sabían Que Tenían Otra Tarea Entonces Brahma Se Enojó Y Los Maldijo A Descender A La Tierra Debido A Su Desobediencia Se Les Llama También Los Rebeldes Cósmicos Su Desobediencia Tenía Un Propósito Que Brahma No Sabía Y Ellos Dijeron Las Formas En Que Debemos Movernos No Son Todavía Acta Para Nosotros Se Negaron A Dejar Que Su Fuego Fluyera Hacia Abajo Y A Estimular A Los Seres Con Fines De Procrimos Creación Por Tanto Se Llaman También Anishvatas Quienes Han Apagado El Fuego Procreador Sus Llamas Se Dirigen Siempre Hacia Arriba Al Origen Así Se Describen También Como Jóvenes Inocentes Porque Ninguna Impresión Se Adhiere A Sus Mentes Puras Y Vírgenes Aunque Eran Seres Perfectos De Los Mundos Más Sublimes No Rehusaron Descender En La Materia Densa Porque Esto Es Precisamente Lo Que Ellos Querían El Despertar De La Mente Así Hace 18 Millones De Años Estos Seres Celestiales Vinieron A La Tierra En La Segunda Mitad De La Tercera Raza Raíz Ellos Querían Ayudar A Las Mónadas Humanas A Hacerse Conscientes De Sí Mismas Para Desarrollar La Mente Y Así Ascender Lentamente Hasta Entonces Las Mónadas Humanas Estaban En Un Estado Medio Consciente No Había Ninguna Conexión Entre El Alma O Sea El Atma Budi Y La Envoltura Material Los Hombres Animales No Tenían Aún Autoconciencia Porque Manas El Principio De La Mente Aún No Había Despertado Una Parte De Las Jerarquías Creativas Consideraba Peligroso Darle El Poder De La Mente A Las Mónadas Humanas Lo Consideraban Tan Peligroso Como Darle Un Cuchillo Afilado A Un Niño Los Rebeldes Sin Embargo Querían Permitir Que El Hombre Animal Tuviera Experiencias Y Que Aprendiera Lentamente A Través De La Autoconciencia Con Su Luz Despertaron La Luz Del Yo Soy En Las Células Del Cerebro Del Hombre Subdesarrollado Sin este Impulso De Los Señores De La Llama Los Hombres Animales No Habrían Despertado Así Nos Hemos Transformado En Lo Que Somos A Través De Los Kumaras Eso Es Humanos Pensantes Conscientes De Nosotros Mismos Nuestra Conciencia Yo Soy Está Basada En La Presencia Del Ángel Solar Una Chispa De La Luz De Los Dioses Con El Despertar De Manas Hemos Ganado El Libre Albedrío Que Podemos Utilizar Ya Sea Para El Bien O Para Mal Los Kumaras Quisieron Darnos La Posibilidad De Desarrollarnos Conscientemente Hacia La Luz Pero Solo Pocas Personas Siguieron El Camino De La Luz La Mayoría Utilizó Las Capacidades De Manas Para Obtener Poder Y Realizar Metas Mundanas En Esta Orientación Existe Una Clave Para El Origen Del Mal La Maldad Genuina Sin Embargo Es Una Parte Muy Pequeña La Mayoría De Aquellos A Quienes Consideramos Malvados Son Solo Ignorantes En El Génesis Se Dice Que Los Seres Humanos Se Vieron Tentados Por La Serpiente Un Símbolo De Los Señores De La Llama Comieron La Manzana Del Conocimiento Del Bien Y Del Mal Y Entonces Vieron Que Estaban Desnudos La Venganza Surgió Porque Las Mónadas Habían Descendido De Su Estado De Conciencia Y Habían Recibido Capas De La Piel Es decir Desarrollaron Cuerpos Físicos Densos De Carne Y Huesos La Conexión Con El Mundo Espiritual Oscureció Y Los Seres Humanos Crearon Consecuencias A Través De Sus Acciones Ignorantes Que Crearon Conflictos Y Sufrimientos Y Los Atraparon En La Materia Estas Experiencias Han Hecho Que Los Seres Humanos Aprendan Y Así Han Acelerado Enormemente El Desarrollo La Luz De La Presencia Los Comaras Están En El Planeta Para Ayudarnos Como Se Había Informado Anteriormente Sin Embargo Ellos No Interfieren En Nuestras Vidas Ni Nos Dicen Lo Que Debemos Hacer O Lo Que No Debemos Hacer Existe Una Ley Eterna Según La Cual No Puede Ocurrir Un Desarrollo A Través Del Apoyo Externo Si No Hay Ningún Impulso Que Venga De Adentro Los Kumaras Nos Dan Continuamente La Luz De Su Presencia Que Experimentamos Como La Luz De Nuestra Alma La Luz Por Sí Misma No Interfiere Pero Nos Ayuda A Ver Las Cosas Con Mayor Claridad Su Su Presencia Magnetiza Y Hace Que Las Cosas Caigan En Un Orden Superior De Esta Manera Los Kumaras Nos Ayudan A Organizar Nuestros Patrones De Pensamiento Para Gestionar Mejor La Vida Y Alinearnos Más Con La Luz Para Que Su Influencia Pueda Aumentar La Luz De Los Kumaras Está Especialmente Disponible Durante El Tiempo Del Amanecer Cuando La Oscuridad Se Transforma En Luz Una Vez Al Mes Nos Visitan En Una Medida Mayor Durante Las 24 Horas Inmediatamente Siguientes Al Punto De La Luna Nueva También Está La Visita Anual Durante El Amanecer Del Año En El Mes De Capricornio Que También Se Llama El Mes De Los Kumaras Si Utilizamos El Amanecer Para Alinearnos Con El Alma El Ángel Solar En Nosotros Podemos Absorber Gran Parte De La Luz De Los Kumaras Los Kumaras Son Los Líderes De La Jerarquía Espiritual En Todos Los Planos De La Creación Están Incluso Más Allá De Ella Por Tanto Son Los Más Antiguos Y Los Más Altos En La Jerarquía Los Nombres Recibidos Para Ellos Ya Los Había Mencionado Anteriormente Pero Los Repetiré Aquí Porque Se Dice Que Hay Cinco Especiales Y Se Mencionaba Anteriormente Que Dos Secretos Pero Igualmente Se Conoce El Nombre De Los Otros Dos Pero Igualmente Se Dice Que Esos No Son Los Verdaderos Nombres Bueno Vayanos A Saber De Todas Maneras Tenemos Aquí A Sanaka Sanandana Sanat Kumara Y Sanat Suhata Se Dice Que El Primer Kumara O Sea Sanaka Kumara Forma El Paso Del Plano Supra Cósmico Al Plano Cósmico En Su Aspecto Trascendente También Se Llama Sanatana La Existencia Pura O La Luz Eterna En Su Aspecto De Este Mundo Es El Kumara Del Plano Cósmico Su Asiento En Nosotros Está En El Centro Del Sahas Rara El Corresponde Al Estado Sin Conciencia En El Que Estamos Durante El Estado De Sueño El Segundo Kumara Sanatana Kumara Corresponde Al Plano Solar Y La Conciencia Pura Atma Su Asiento En Nosotros Está En Centro Agna Su Nombre Significa Felicidad Profunda El Tercer Kumara Mejor Conocido Por Nosotros Como El Querido Sanat Kumara Se Dice Que Él Es El Señor O Logos De Nuestro Planeta Tierra Y Corresponde Al Plano Búdico De Ideas Y De La Mente Y Se En 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 El Es Considerado El Maestro De Los Maestros Y El Regente De Todos Los Gobernantes Del Planeta El Cuarto Kumara Es Sanat Su Hata Él Corresponde A la Mente Superior O sea El Chita Él Es La Contraparte Inferior De Nuestro Querido Sanat Kumara En Nosotros Rige El Plexo Solar Y La Parte Inferior Del Cuerpo Y Está Activo Para La Humanidad Normalmente Los Cuatro Kumaras Son Totalmente Silenciosos Solo El Tercero Y El Cuarto Han Enseñado A Personas En Momentos Especiales Así Sanat Kumara Dio Las Enseñanzas Relacionadas Con El Camino Del Discipulado Al Emperador Prutu Hace Cinco Mil Años Y Sanat Suhata Colaboró En La Preparación De La Venida De Krishna E Impartió Los Secretos De La Muerte Y La Inmortalidad Al Rey Ciego El Dijo La Muerte Es Solo Una Brecha En La Conciencia En Aquel Momento Sanat Kumara Nació Como El Hijo De Krishna Como Pradiumna Según Otro Sistema Sanat Kumara Es El Cuarto De Los Kumaras Y Rige Sobre El Plano De La Acción Mientras Que El Tercero Rige La Mente El Quinto Kumara Narada Es Es Profesor Más Elevado Y El Mensajero Que Se Mueve Con Facilidad A Través De Todos Los Siete Planos De La Creación Se Dice Que Él Es La Inteligencia Que Permite Comparar Cosas Y Por Tanto También Es Llamado El Portador De Conflicto Su Bendición Nos Confiere La Ardiente Voluntad De Querer Conocer La Protección Y El Fuego De Los Kumaras Nos Conducen Con Seguridad Y Ya Sabemos Que Nada Ocurre Al Azar Se Sabe Igualmente Que Sanat Kumara Durante Muchos Siglos Fue Conocido Por Los Sabios De Oriente Pero Se Mantuvo En Secreto Para La Humanidad Occidental En Las Tradiciones Religiosas De Oriente Sanat Kumara Aparece En Diferentes Roles Cada Uno De Ellos Revela Una Faceta De Su Ser Divino En El Hinduismo Es Adorado Como Uno De Los Siete Hijos De Brahma Como Ya Se Había Mencionado En El Presente Informe Y Que Se Le Representa Como Hombre Joven Igualmente Con Los Otros Seis Kumaras Porque Se Conocen Que Son Siete Aunque Algunos Mencionan Solamente Cinco Pero La Totalidad Son Siete Y Se Dice Igualmente Que Ellos Mantienen Su Pureza En Los Textos Hindúes Solenes También Llaman A Sanat Kumara Como Un Sabio Excepcional En 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 Sascrito El Nombre De Sanat Kumara Significa Eterna Juventud En El Dios Supremo Del Zoroastrismo Ajura Mazda Se Reconoce También A Sanat Kumara El Nombre Ajura Mazda Significa El Señor Sabio O El Señor Dotado De Sabiduría Quien Representa El Principio Del Bien Siendo El Protector De La Humanidad Y Opositor Del Principio Del Mal En El Antiguo Testamento Sanat Kumara Es Conocido Como El Dios Eterno El Profeta Daniel Dice Lo Siguiente El Anciano De Días Se Sentó Su Ropa Era Blanca Como La Nieve Y El Pelo De Su Cabeza Como La Napura En El Siglo XX El Nombre De Sanat Kumara Se Volvió Muy Conocido Para La Humanidad Occidental Este Nombre Fue Dicho Directamente En El Libro De La Doctrina Secreta Y Ahora Se Sabe Que Elena Petrova Blavatsky Escribió Este Libro Con La Participación Directa De Seres Espirituales Que Ya Hian Alcanzado Un Alto Nivel De Evolución Y Los Cuales Ayudan A Las Personas A Subir La Misma Escalera Es Por ello Que Esta Fuente De Información Merece Una Especial Atención En El Libro De La Doctrina Secreta El Nombre Sagrado Está Escrito Como Una Palabra Completa Sanad Kumara No Está Separado Sino Lo Escribió Sanad Kumara Todo Junto Sanad Kumara Es Llamado Hijo Radiante Del Amanecer Mambantara Diani Dian Shohan Anupadaka Igualmente Como Se Mencionó Es Uno De Los Siete Hijos Nacidos De La Mente Del Dios Brahma Manu Hijo Del Fuego Dios Eterno Es El Espíritu Más Alto Una Escalera Del Ser Y Tiene Muchos Otros Títulos Haciendo Una Analogía Con Una Persona Una Persona En Particular Puede Desempeñar Muchos Roles Diferentes Y Tener Muchos Atributos Al Mimo Tiempo Es Un Hijo Un Esposo Un Padre Que Tiene Una Profesión Un Título Y Que Es Miembro De Una Organización Por Lo Que Desempeña Muchos Roles En Su Vida De La Misma Manera Sanad Kumara Tiene Muchos Títulos Y Nombres Según El Origen La Naturaleza Espiritual Y La Forma De Actividad Para Entender Quien Es Sanad Kumara Que Es El Kumara Más Conocido Por Nosotros En Este Planetica Y Para Conocer Su Grandesa Necesitamos Familiarizarnos Brevemente Con Algunos De Los Fundamentos Del Conocimiento Antiguo Abierto Al Mundo Oriental A Finales Del Siglo XIX Conocido Y Dado A Conocer En La Doctrina Secreta La Base De Este Escrito Contiene Estrofas Del Libro De Cian Como Escribió Elena Blavatsky Y En La Introducción De La Doctrina Secreta La Obra Principal Aquella A partir De La Cual Se Dan Las Estancias No Está En Posición De Las Bibliotecas Europeas El Libro De Cian O Saan Es Completamente Desconocido Para Nuestros Filólogos O En Todo Caso Nunca Fue Escuchado Por Ellos Bajo Su Nombre Actual Pero Para Los Estudiantes De Ocultismo Y Para Todo Ocultista Genuino Esto Será De Poca Importancia El Cuerpo Principal De Las Doctrinas Dadas Se Encuentra Disperso En Cientos Y Miles De Manuscritos En Sánscrito Algunos Ya Traducidos Desfigurados En Sus Interpretaciones Como De Costumbre Otros Aún Esperando Su Turno También En la Introducción El Autor Nos Dice La Doctrina Secreta Fue La Religión Universalmente Difundida Del Mundo Antiguo Y Prehistórico Pruebas De Su Difusión Y Presencia En Todos Los Países Junto Con La Enseñanza De Todos Sus Grandes Adeptos Existen Hasta El Día De Hoy En Las Criptas Secretas De Las Bibliotecas Pertenecientes A La Fraternidad Oculta Todos Estos Documentos Se Guardan Cuidadosamente Para Reaparecer En Tiempos Más Ilustrados La Doctrina Secreta Contiene Las Propias Estancias Y Múltiples Comentarios Sobre Ellas Se Dan Extractos De Las Traducciones Al Chino Tibetano Y Sanscrito De Los Comentarios Y Glosas Originales Del Censar Sobre El Libro De Cian Que Ahora Se Traducen Por Primera Vez A Un Idioma Europeo Además El Autor Da Explicaciones De Símbolos Y Definiciones En La Segunda Parte Del Libro Las Instancias Dan Una Forma Extracta Que Pueda Aplicarse Tu Evolución A La De Nuestra Diminuta Tierra A La De La Cadena De Planetas De La Que Esta Tierra Forma Uno Al Universo Solar Al Que Pertenece Esa Cadena Etc. En Una Escala Ascendente Las Siete Estrofas Dadas En Este Volumen Representan Los Siete Términos De Esta Fórmula Abstracta Que Hacen Hacen Referencia Y Describen Las Siete Grandes Etapas Del Proceso Evolutivo De Las Que Se Habla En Los Puranas Como Las Siete Creaciones Y En La Biblia Como Los Días De La Creación El Libro Decían Es Más Antiguo Que Los Vedas Indios Por No Hablar De La Biblia Cualquier Acto De Creación Incluye La Generación De Una Idea Y Luego La Traducción De Esta Idea En Acción Según La Doctrina Secreta El Acto De Creación Del Universo Parte Del Espíritu Superior También Llamado Absoluto O Principio Absoluto Atman Divinidad Eternamente Incognoscible Para Abraham De Los Indúes Etcétera Y Se Transforma De Una Condición No Manifestada A Una Manifestada La Potencia Masculina Femenina Se Convierte O Se Expande En El Universo Manifestado Convirtiéndose En La Palabra O Logos Manifestado Después De Eso Sucede Múltiples Diferenciaciones Y La Creación De Nuevas Formas Comenzando Desde La Conciencia Divina Y Descendiendo A La Materia Física En Ese Mismo Libro El Autor Proporciona Una Descripción De Los Kumaras Dada En Uno De Los Textos Esotéricos Los Kumaras Son Los Dianis Derivados Inmediatamente Del Principio Supremo Que Reaparecen En El Vaivasvata Manu Periodo Para El Progreso De La Humanidad Igualmente Dice Que Hay Siete Kumaras Cuatro De Ellos Se Mencionan A Menudo En Textos Exotéricos Pero Que Tres De Ellos Son Secretos Igualmente Dice Que Los Cuatro Exotéricos Con X Son Sanat Kumara Sananda Sanaka Y Sanatana Y Que Los Tres Esotéricos O Con S Son Sana Sanakumara No Sanat Sanat Sin T Kapila Y Sanat Suhata Pero El Autor Afirma Que Estos Nombres Son Solo Alias Igualmente Se Dice En Este Libro Que Los Kumaras Están Presentes En Todas Las Religiones Bajo Diferentes Nombres El Autor Menciona Siete O Diez Deidades Nuestras Razas Han Surgido De Razas Divinas Cualquiera Que Sea El Nombre Que Se Le Llame Ya 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 Que Tratemos Con Los Riches Indúes Indios O Pitres Con Los Chinos Chin Nang Y Chang Gui Su Hombre Divino Y Semidioses Con El Acadio Dinhir Y Mur Li El Dios Creativo Y Los Dioses Del Mundo De Los Fantasmas Con Los Egipcios Isis Osiris Y Tod Con El Elohim Hebreo O Nuevamente Con Manco Capad Y Su Descendencia Peruana De todas Maneras La historia No varía En ninguna Parte Cada Nación Tiene Los Siete Y Diez Riches Manus Y Prajapatis Los Siete Y Diez Ki Y O Diez Y Siete Anchas Pents Seis Esotéricamente Diez Y Siete Anedotes Caldeos Diez Y Siete Sephirot Etc Etc Todos Y Cada Uno Han Sido Derivados De Los Primitivos Dian Chohans De La Doctrina Esotérica O Los Constructores De Las Estancias De Seán ¿Qué papel Jugaron Los Kumaras En El Desarrollo De La Humanidad? En Este Libro Se Informa Que Los Hijos Del Fuego O Sea Las Deidades Solares Fueron Los Ancestros Del Verdadero Yo Espiritual En El Hombre Físico Yo Crístico O Mana Supremo Mientras Que Los Petris O Sea Las Deidades Lunares Son Los Padres Del Modelo O Tipo De Forma Física Hechos A Su Imagen En El Segundo Volumen De La Doctrina Secreta Se Describe La Formación De Las Razas Raíces De La Humanidad Los Dioses Lunares Tienen La Orden De Crear Los Dioses Superiores Se Niegan Dice Los Grandes Shoans Señores Llamados Los Señores De La Luna De Los Cuerpos Aéreos Producen Hombres Y Se Les Dijo Hombres De Tu Naturaleza Dales Es Decir Los Jivas O Múnadas Sus Formas Interiores Ella La Madre Tierra O Naturaleza Construirá Cubiertas Sin Cuerpos Externos En el 13 Dice Ellos Los Dioses De La Luna Fueron Cada Uno En Su Tierra Asignada Siete De Ellos Cada Uno En Su Lote Los Señores De La Llama Quedaron Atrás No Irían No Crearían Entre Los Que Se Negaron A Crear Descendencia El Autor O Autora Mencionó A Sanad Kumara Dice Kumaras Que Aparecen En La Escena De La Acción Negándose Como Sanad Kumara Y Sananda A Crear Descendencia Sin embargo Son Llamados Los Creadores Del Hombre Pensante El Significado Esotérico De Los Hijos Del Fuego Negándose A Crear Descendencia Se Explica De La Siguiente Manera Los Rebeldes No Crearían Hombres Irresponsables Sin Voluntad Como Lo Hicieron Los Ángeles Obedientes Ni Podrían Dotar A Los Seres Humanos Con Solo Los Reflejos Temporales De Sus Propios Atributos Porque Incluso Este Último Perteneciente A Otro Plano De Conciencia Mucho Más Elevado Dejaría Al Hombre Todavía Responsable Por Lo Tanto Interferiría Con Cualquier Posibilidad De Un Progreso Superior Ninguna Evolución Espiritual Y Psíquica Es Posible En La Tierra El Plano Más Bajo Y Más Material Para Alguien Que En Ese Plano En Todo Caso Es Inherentemente Perfecto Y No Puede Acumular Ni Mérito Ni Demérito El Hombre Siendo La Pálida Sombra De La Perfección Inerte Inmutable E Inmóvil El Único Atributo Negativo Y Pasivo Del Real Yo Soy Que Soy Habría Estado Condenado A Pasar Por La Vida En La Tierra Como En Un Sueño Profundo Y Sin Sueños Por Lo Tanto Una Falla En Este Avión Y Continúa Igualmente Diciendo Entonces Las Deidades Lunares Que No Tenían Mente Enviaron De Si Mismas Criaturas Como Ellas Mismas Y Crearon Sus Gemelos Aéreos Transparentes Que Eran Futuras Formas Corporales De Una Persona ¿Por Que Las Deidades Del Fuego No Querían Crear Desde Un Punto De Vista Objetivo Porque La Sustancia Del Fuego Es Demasiado Delgada Para Crear Los Cuerpos De Los Futuros Humanos Mientras Que La Materia Astral De Las Deidades Lunares Está Mucho Más Cerca Del Plano Físico Aunque Su Densidad Sea Muy Diferente Es Por Eso Que Se Requirieron Millones De Años Para La Condensación De La Materia Astral A La Materia Del Plano Físico Y Para Que Los Humanos Obtuviéramos Un Esqueleto Óseo Y Carne Y Se Convirtieran En La Forma En Que Nos Vemos Hoy Recién En El Período De La Tercera Raza Raíz O Sea Hace Unos Dieciocho Millones De Años Ocurrió Un Momento Distintivo Para La Humanidad Los Hijos Del Fuego Dieron A Las Formas Humanas Un Destello De La Mente Que Es La Capacidad De Pensar Cuando La Humanidad Estuvo Físicamente Lista Los Dioses Del Fuego Los Kumaras O Dianes Shohans Descendieron O Sea Cayeron En La Materia Y De Esta Manera Aceleraron La Evolución De La Humanidad En La Tierra No Solo Notaron De Mente A La Mayor Parte De La Humanidad Sino Que También Encarnaron En Algunos Cuerpos Humanos Y Les Dieron Conocimiento Y Voluntad Sin Esto Una Persona Nunca Podría Haber Llegado A Ser Quien Es Ahora Veintisiete Se Informa En Ese Libro Igualmente Que La Tercera Raza Se Convirtió En El Baján De Los Señores De La Sabiduría Creó Hijos De La Voluntad Y Del Yoga Por Kriyas Sakti Los Creó Los Santos Padres Ancestros De Los Arhats La Autora Comenta En Esa Estrofa Del Libro Decían De Esta Manera La Tercera Raza Había Creado Así A Los Llamados Hijos De La Voluntad Y Del Yoga O Los Ancestros Los Antepasados Espirituales De Todos Los Arhats Posteriores Y Actuales O Mahatmas Porque La Creación No Es Más Que El Resultado De La Voluntad Que Actúa Sobre La Materia Fenoménica Invocando De Ella La Luz Divina Primordial Y La Vida Eterna Eran La Semilla Sagrada De Los Futuros Salvadores De La Humanidad Los Hijos De La Sabiduría Que Encarnaron En Esta Tercera Raza Produjeron Por Kriyasakti Una Progenie Llamada Los Hijos De La Voluntad Y El Yoga Etc Fueron Una Producción Consciente Ya Que Una Parte De La Raza Ya Estaba Animada Con La Chispa Divina De Inteligencia Espiritual Superior No Era Una Raza Esta Progenie Al principio Fue Un Ser Maravilloso Llamado El Iniciador Y Después De Él Un Grupo De Seres Semidivinos Y Semi Humanos Son Aquellos En Quien Se Dice Que Han Encarnado Los Dianis Más Elevados Munis Y Richis De Mambantaras Anteriores Para Formar La Guardería De Los Futuros Adectos Humanos En Esta Tierra Y Durante El Presente Ciclo Estos Hijos De La Voluntad Y Del Yoga Nacidos Por Así Decirlo De Manera Inmaculada Permanecieron Se Explica Enteramente Apartados Del Resto De La Humanidad El Ser Al Que Acabamos De Referirnos Si Los Dian Cho Ans No Hubieran Dotado A Las Formas Humanas De La Tercera Raza Con La Luz Mental Superior O Sea El Ser Crístico O El Mana Superior Cuántos Cientos De Millones De Años Más Habrían Sido Necesarios Para Que Una Persona Se Volvera Consciente El Animal Persona Nunca Podría Haber Logrado Este Objetivo Por Sí Mismo Habría Continuado Su Existencia Casi Inconscientemente Como Podemos Ver En Algunos De Los Ejemplos De Los Animales Después De Dar Un Regalo Tan Digno A La Humanidad Los Kumaras No Se Fueron Sin Más Ayuda Re Encarnaron En Las Razas Lemuriana Atlante Y Aria En Los Roles De Sabios Y Hierofantes Y Como Grandes Gobernadores Y Fundadores De Religiones Todos Los Sabios De La Antigüedad Nos Cuentan De Los Siete Dioses Primitivos Y Duales Que Descienden De Su Murada Celestial Y Reinan En La Tierra Enseñando A La Humanidad La Astronomía La Arquitectura Y Todas 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 Estos Seres Aparecen Primero Como Dioses Y Creadores Luego Se Fusionan En el Hombre Naciente Para Finalmente Emerger Como Divinos Reyes Y Gobernantes Pero este hecho se ha ido olvidando gradualmente. La autora del libro igualmente señala que las naciones áreas podrían rastrear su descendencia a través de los atlantes desde las razas más espirituales de los lemurianos, en quienes los hijos de la sabiduría se habían encarnado personalmente. Hijos de la sabiduría es otro nombre de los mismos siete Dianchoans, o sea, los siete Kumaras. En el Bhagavad Gita también se les llama Richis, o Gran Richis. Tengamos presente que los Satarshi, los siete Richis, son los regentes de las siete estrellas de la osa mayor. Por lo tanto, de la misma naturaleza que los ángeles de los planetas o los siete grandes espíritus planetarios, todos renacieron, todos los hombres de la Tierra, en varios calpas y razas. Al aprender sobre el papel de los Kumaras en el desarrollo de la humanidad, es imposible no mencionar un gran error en las mentes terrestres sobre su papel. En muchas religiones del mundo, el acto de la mayor ayuda que se realizó de acuerdo con la ley de evolución o superior, está designado para ayudar a lo inferior. Se considera como la caída de los ángeles en las tinieblas del infierno. En la doctrina secreta, el libro, este acto se llama el gran sacrificio propio por el bien de la humanidad. La doctrina secreta enseña que los Devas de Fuego, los Rudras y los Kumaras, los ángeles vírgenes, a quienes pertenecen los arcángeles Miguel y Gabriel, los rebeldes divinos, llamados por todos los judíos materializantes y positivos, los Nahash o deprivados, prefirieron la maldición de la encarnación y los largos ciclos de existencia terrestre y renacimientos, a ver la miseria, aunque inconsciente, de los seres evolucionados como sombras de sus hermanos. Si los usos de la vida del hombre deben ser tales que no animalicen ni espiritualicen, sino que humanicen el sí mismo, antes que pueda hacerlo deben ser humano, no angelical. Por lo tanto, la tradición muestra a los yoguis celestiales ofreciéndose como víctimas y voluntarios para redimir a la humanidad. Para hacer esto, tuvieron que renunciar a su estado natural y al descender nuestro globo, o establecer su morada en él durante todo el ciclo del Mahayuga, cambiando así sus individualidades impersonales por personalidades individuales. La dicha de la existencia sideral por la maldición de la existencia vida terrestre. Este sacrificio voluntario de los ángeles ardientes, cuya naturaleza era conocimiento y amor, fue interpretado por las teologías esotéricas en una declaración que muestra los ángeles rebeldes arrojados desde el cielo a la oscuridad del infierno, nuestra tierra. Para hacer esto, tuvieron que renunciar a su estado natural y al descender a nuestro globo, establecer su morada en él durante todo el ciclo del Mahayuga. Cambiando así sus individualidades impersonales por personalidades individuales. La dicha de la existencia sideral por la maldición de la existencia vida terrestre. Los mencionados seres milagrosos o iniciadores creados por Diancho Hans, de quienes aparecieron, fueron separados o por así decirlo de manera inmaculada, como los hijos de la voluntad y yoguis. También son llamados los grandes sacrificios del que el libro habla de forma muy poética. A cada prisionero que ha logrado liberarse de las ataduras de la carne y la ilusión, porque en suma se han sacrificado por el bien de la humanidad, aunque solo unos pocos elegidos se beneficien del gran sacrificio. Es bajo la guía directa y silenciosa de este Maha, un gran gurú, que todos los demás maestros e instructores menos divinos de la humanidad se convirtieron desde el primer despertar de la conciencia humana en los guías de la humanidad primitiva. Es a través de estos hijos de Dios que la humanidad infantil obtuvo sus primeras nociones de todas las artes y ciencias, así como del conocimiento espiritual, y son ellos quienes han colocado la primera piedra fundamental de esas antiguas civilizaciones que desconciertan tan dolorosamente a nuestra generación moderna de estudiantes y académicos. Afortunadamente, los grandes hijos de la sabiduría, los Dianchoans, permanecerán con nosotros hasta que nuestra evolución humana llegue a la meta final. Debido a que los Dianchoans son nuestros abuelos, nuestros cuerpos espirituales, principios, son idénticos a su naturaleza espiritual. Nuestra tarea es pasar por todas las etapas de evolución, por múltiples ciclos de reencarnación de acuerdo con la ley del karma, antes de que cada uno de nosotros adquiera individualidad, primero por impulso natural y luego por esfuerzos autoinducidos e ideados por nosotros mismos, comprobados por su karma, ascendiendo así a través de todos los grados de inteligencia, desde el más bajo hasta el más alto manas, desde el mineral y el vegetal hasta el arcángel más sagrado, Diani Buda. Esto implica que según el diseño de Dios, cada persona en el camino de la evolución se convertirá en algún momento en lo mismo que Sanad Kumara. Para concluir, se dice que en la mayoría de estas versiones de la teosofía se sostiene que el planeta Venus es el planeta del amor y que es el planeta espiritualmente más avanzado del sistema solar. Igualmente que los seres que viven en el plano esotérico de Venus están cientos de millones de años por delante de nosotros del planeta Tierra en esta llamada evolución espiritual y que el consejo de gobierno de Venus son los siete santos kumaras. En teosofía se dice que la gran hermandad blanca es una fraternidad espiritual de seres ascendidos que fue fundada y sigue siendo dirigida por Sanad Kumara. En la actualidad en su papel como cabeza del planeta Tierra y de Shambhala y que cuenta con el apoyo de una serie de avatares sobre todo Buda y Maitreya. Igualmente se dice que la hermandad una vez mantuvo la sede terrestre escondida en un valle remoto cerca de un lago sagrado en el antiguo Tíbet hasta hace relativamente poco tiempo cuando posiblemente debido a la supuesta amenaza de la China comunista se retiraron. Supuestamente a través de los túneles intraterrenos por supuesto para una ubicación terrenal alternativa en Perú o Sudamérica donde todavía se informa que tienen una base terrestre. Como se dijo inicialmente el señor del mundo es Sanad Kumara quien habita en Shambhala y en el budismo Urahayana la religión del Tíbet Shambhala es un término sánscrito que significa lugar de paz de tranquilidad y felicidad. Los budistas Bahayana dicen que Gautama Buda enseñó el Tantra de Kalachakra al pedido del rey Suchandra de Shambhala. También se dice que las enseñanzas se conservan en Shambhala. Para concluir el informe igualmente se dice que Sanad Kumara regresó al planeta Venus y dejó como regente al Buda Gautama o sea al Buda Sakiamoni pero que igualmente él sigue en espíritu y sigue influyendo en nuestro planeta Tierra. Así se concluye el presente podcast y les deseo a todos mucha paz y mucha felicidad. Hasta la próxima. ¡Gracias!